Efectivamente, nunca hemos cerrado las puertas del DIF. Estamos al servicio de la comunidad en guardia para emergencias. Se atiende también vía telefónica. Los diferentes departamentos tienen a una persona ahí encargada y se le da la atención a la comunidad. Bueno, el horario regular, verdad, que es de 8 a 3, estamos trabajando igual y es psicología, discapacidad, tanatología, jurídico, administrativo. Procuramos que sea vía telefónica. Si se le ha estado dando la atención a las personas, la tanatóloga tiene un grupo de personas en depresión. De hecho, es un grupo que ya bien tiene tiempo que está recibiendo la atención y ellos de esa manera, afortunadamente, se han estado comunicando con ella. Hemos tenido emergencias, emergencias de personas que tuvieron algún accidente que se resbalaron, se lastimaron la cadera y se les ha dado, se les proporciona el aparato que necesitan. Jurídico, ¿cómo está trabajando? Mediante asesoría. Si hay necesidad de que la persona viene, se recibe, pero no recibimos a todo el público en general de manera pausada. Nosotros somos una entidad del gobierno que atiende a la ciudadanía vulnerable y por indicaciones de nuestro alcalde, el ingeniero Roberto de los Santos nos dice, hay que atender a la gente. Es cierto, a la gente le tenemos que dar la atención. Entonces, lo recibimos, vemos cuál es el caso y si hay que canalizarlo, pues ya vemos a qué departamento se debe mandar o a qué ministerio.